Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Convocado por las autoridades de la Guardia Indígena, la comunidad de Tacueyó y el norte del Cauca, y también del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, nos desplazábamos de Santander a Tacueyó. Cuando íbamos pasando el punto del Pierrero, hombres que estaban en una camioneta de color gris, latón, cuatro puertas, nos dispararon. Nos dispararon, después nos siguieron, y nos siguieron por ahí unos 200 metros sobre la vía. En eso iba bajando un furgón, un camión, y a la vía habían casas, ahí parqueamos. Ellos intentaron atravesar la camioneta, pero el camión no los dejó. Se bajaron, nos miraron, y se devolvieron. Y nosotros seguimos para el corregimiento de Tacueyó. Es lo que sucedió, escuchamos varios disparos, pero solamente a la camioneta, hasta donde revisamos, le impactaron dos, uno, trece, uno en la parte de atrás, y en las puertas laterales. Afortunadamente, la camioneta es blindada, y no atravesó el carro, y no nos afectó, afortunadamente. ¿Policiano por qué cree que se da esto? Lo hemos venido denunciando de manera reiterada. Las estructuras armadas, la violencia, la guerra, nuevamente está azotando estas regiones. Las autoridades indígenas amenazadas, la guardia indígena amenazada, la dirigencia amenazada, y la comunidad amenazada. Esto es para ratificar que no es mentira lo que nosotros decimos. nos están matando, nos van a matar. Por eso hemos llamado la atención al Estado, al gobierno, para que fortalezca la política de seguridad que nos permita tranquilidad en nuestros territorios y comunidades. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. el sistema informativo del Cauca. CC por Antarctica Films Argentina